Ya llegó a la zona norte, los famosos motores Super Gato, Super Gato, Super Gato Rápidos, resistentes y cómodos Super Gato, Super Gato Una marca que ha abarrotado el mercado y el gusto de todos Encuéntralos en sus dealers autorizados En Montellano, oficina del Telecable La Unión 829-259-3333 En El Batey, frente a Sosua Ocean Village 829-679-2791 Con financiamiento disponible Móntate, Super Gato Móntate, Móntate Móntate, Super Gato Móntate, Móntate